Si sueles quedarte sin memoria en tu móvil Android, no te preocupes, porque hay muchas maneras de liberar espacio y que así nos quede más espacio para cosas que podamos necesitar. Te explico unas cuantas. 8. Eliminar apps que tengamos preinstaladas. Y 9. Esta, un poquito más drástica, sería formatear el móvil. Pero bueno, sea cual sea la que elijas, seguro que tu smartphone te lo agradece.